¡Suscríbete al canal! ¿Estás ahí? ¿Te he visto? ¿Me mates? ¡Vamos! 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 Ya lo tengo, diamante ¡No va por culo! Oro, diamante Ardiente, punto por un tubo Y encima por dos ¡Dios! ¡Tenía el último! ¡Tenía el último! ¡Lo tenía! ¡Los cuatro de frente! ¡Madre mía! ¡Habría sido una puta celebración perfecta! Después de estar todo el rato campeando ¡Joder! ¡Qué crema habría estado, tío! ¡Ni cago en la puta! ¡He fallado una hacha, tío! Menos mal que no me la ha sacado porque el loco ese se había suicidado Menos mal Menos mal ¡Shh!